Sus vidas habían caído en una súbita rutina Las drogas aceleraban su tiempo y todo pasaba a gran velocidad Como ya habían aprendido a perder Acabaron con perder su autocompasión Los sueños han quitado Se habían muerto contra aquellas pobres gentes Encortaban sus intestinos con quinsos regenerables Y recojaban el asunto contra la venta y dos Para mejor digestión Gustaban de libertad y montañas Y se conformaban con un póster en cada cama Sus enemigos sabían y descartaban el castelo Y en una agresión encontraba Respuesta, respuesta Para bajar, para comer Les había enseñado Obligados a creer La salud en las farmacias Los cachorros a estudiar La salud en las farmacias Los cachorros a estudiar Trabajaban 330 días al año Y morían riendo los que morían helados Habían aprendido a perder Y solo era un ligero mar explano Los sueños han quitado Se habían muerto contra aquellas pobres gentes Los ritmos de siempre Tenían en sus manos Lo que se dejaban quitar tanto Sus vidas Pensaban que aquello no No era justo Y distraían sus penas Haciendo Sus enemigos seguían ganando y agarrados Cada vez que un voto les permitía Actuar Actuar Trabajar para comer Les había enseñado 40 horas semanales Llanos en los campos La salud en las farmacias Hasta el dejado El supercitivo Llanos en las farmacias Los cachorros a estudiar Adiós